Y se va a caer No, no cae Ya sale hasta que se cae, se da tremendo madrazo de la vida A ver, a ver No, no, no No, eso hasta bien dolió Ya no va a tener hijos Que bueno que atraparon al ladrón Voy a llamar a la policía Encuérenlo Acá en Perú lo que hacen Le quitan la ropa Le tiran sus latigazos Pero yo no entiendo por qué en esa escena En esa escena del Miles Moriles No aparece la canción de Ozuna Ahora entiendo por qué mi pana estaba tan enamorado de su ex Ay, Valentina ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Me ha sorprendido tu ati... Ay, Valentina ¿Qué? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo? ¿Qué acaban de ver mis ojos, mano? ¿Qué acaban de escuchar mis ojos? Que acaban de presenciar mis oídos ¿Qué es esto? Dios mío Una persona es feliz cuando logra su felicidad No me digas No, es que malo Acuña tenía que... Los políticos en el Perú son un chiste Sí, sí, sí Dios mío Por eso nos gobierna una mujer Mira, dije una mujer y apareció un video de cocina ¿Ves? Sin boca Sin boca solito Sin boca solito, sí No, 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 no Ya dale vuelta, pues No, no No Uy, no, ya No, no Es que es para ahumarla Ya más a mí Ahumadito Yo y mi compa haciendo el mejor asado de la vida Luisita Porque la cosa aquí es que no se queme Ni se dore de más Vamos a dar la vuelta, Pablo Es que debió cocinarlo una mujer Y es que nunca me haces caso, Alexis Por eso luego te pasan cosas Cuidado, letrero Nunca me haces... Anda, Alex Te estoy diciendo No me haces caso Pobrecito Luisito Tremendo madrazo que sale en la jeta Sabes que la economía de tu país está mal cuando ves a Batman y Superman por la calle vendiendo pastel Mano, los tiempos están difíciles No, el Bruce Wayne se queda ¿Por qué crees que el CGI ahora está de la burger? Porque quieren reunir plata, pues Ah, sí, en The Flash, pues sí, 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 está horrible No es por ser poeta Pero ¿sabías que antes de conocerte no te conocía? ¿Cómo? Mira, puedo hacerle así como el sonido cuando se come en Minecraft No mames, él le sale igualito Cásate con esa mujer Cuando el profe va a tomar el examen oral y mi amigo empieza a arrodillarse No, Dios, no lo hagas ¿Cómo? No, no, pi, pi, pi ¿Cómo? Pi, pi, pi ¿Qué? Feliz día del padre No, pero padre Pero padre, Dios mío Padre, ¿qué está haciendo? No No, los deseos carnales Padre Padre, calme Y el padre está aquí y le rime el camar... No, padre Padre Padre, padre Padre No, 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 no pines No pines No pines No pines Porque si opinas te funen No pines Por personas como esta la sirenita es... No, yo no soy nutrióloga Pero te recomiendo que te comas a quien te gusta De verdad ¿Qué es? Vente pa' acá, mano Vente No, 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 no Creo que el traje no iba puesto así ¿Qué está haciendo este hombre? No, no, no la agarren No, nadie No, nadie No, nadie No Están robados los niños Pobrecito Valió verga esa bolsa Se le enteró a Daniela Se le enteró a Daniela en la moto La playera No Mira Y penita la había como... A la verdad se asustaron Se asustaron No, pobrecita Pobrecita Ya estaba bonito Pero ¿sabes qué? Se convirtió en un polo estetic Ah, sí No, no ves que hoy en día Hoy en día ya siempre la moda Hoy en día las chicas estériles usan polos rotos Polos rotos, todo rotos Sí, pues Hasta la etapa está rota Hasta la media está rota De todo ¿Es estéril? Sí, pues Sí, sí Mi causa asiático explicándome dónde está el perro que le regaló No Ya se lo comió ya No Ya se lo comió La que me gusta El que me gusta empieza con T y termina con U Mi nombre empieza con J Esto es un tarán Yo cuando entro un ladrón a mi casa y lo único que tengo para defenderme es un tanque de gas ¿Qué? 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 No No Cálmate, cálmate, cálmate Yo pidiéndole a Diosito que desaparezca lo que hace enojar a mi novia Desapareceríamos todos Todo les enoja Todo les enoja Uno va al baño, se enoja Se enojan todos Uno se va a dormir, se enojan Todos, todos Uno respira, se enoja Sí Todo les enoja Tu colega que no acepta que se está quedando calvo Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué fue? Mano, tiene pantalla verde su cabeza No, no le cargaron las texturas Ah Ajá, sí Es que ocupa mucha rama Ajá Típico de mamás No, Dios, no lo hagan No No ¿Por qué se me...? ¿Pero por qué? ¿Por qué se llevan las cremas? ¿Pero por qué siempre agarra? No entiendo, no entiendo Pero a ver, señoras Ceñito O tú que estás viendo esto con tu mamá Pregúntale Ceñito ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo? O sea ¿Por qué? Yo tampoco sé Mándale a Aragán de su hijo Al que compre la tienda No se agarre de ahí Me gustaría oírte cantar Me gustaría oírte rapear No ¿Te apuestaría? ¿Qué? Que en la película Me gustaría verte robar ¿Sabías que en la película de la sirenita Ariel le roba el corazón al príncipe? Porque lo enamora, pues Pero debieron pasar la escena ¿Hay una escena eliminada de la sirenita? En la que no ponen la parte donde se derrama el petróleo Por eso es que pasa Pubertad en las mujeres Pubertad en los hombres Uy, sí No cambiamos nada Ni un globo U Nada, nada Globo Up Eso pues, el Globo Up El Globo Su No, no, baboso No, no Mejores carreras para estudiar en Latinoamérica Nutrición Nutrición en Venezuela Biología Marina en Bolivia Periodismo en México No No solamente México No estudies periodismo en Latinoamérica Lenguaje en Chile Finanzas en Argentina Uy, no, la inflación Emprendimiento en Cuba O eso de biología marina Así se mamaron No, no, no Así se verían los personajes de aquellos Spidevers en la vida No Oye, pero no creo Es que sí se parece Igualito Y le va a dar una cachetada al Miles Hola hermosa Alago Acoso Asalto No, es que tú ves Pero acá también es asalto Mira, en el Miles Ah, sí, pues sí No, robo agravado ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando tú ves a Spider Punk Dices, ah, es muy piola No, muy buena gente Pero si tú lo vieras en la vida real dirías Alájate Oficializan el Seisons como deporte y harán su primer campeonato ¿Cómo hacemos para representar a Perú? Vamos a debutar, Manu No, no, vamos a representar a Perú Vamos a debutar Vamos a demostrar que los peruanos aumentamos Nuestro poder incamado ya Los peruanos podemos soportar 5 veces O sea, invocamos a la Pachamama y hacemos que nuestro camote incremente Manu Podemos hacerlo 5 veces, una por minuto Ah, tú ya ves, claro Sí, sí, sí Una cosa bárbara Ey ¿Cómo? Oye, oye ¿De dónde se acabó? No, no, no ¿De dónde se acabó? Pero la Penny Parker, ¿cuántas años tenía? O, ¿cuál? Ahora, pues No, no Yo creo que tenía como 15 por ahí, menos No, no, no No, no, te voy a cumiar No, no Solo sé Oh, oh, otro, otro Dice, solo sé gentil, Miles Kuhn Oye, ¿otro, otro? ¿De dónde se acabó esto? No, te va a dar Oye, ¿de dónde se acabó esto? Tremendo tubo negro No, no, no Ya se divirtieron los pequeños Ahora le toca a los grandes Ah, la película de Pau Patrol De los Pimpitrol Yo me las voy a ir a ver, este Yo me vi la anterior, pues Niños trabajando en vacaciones Tercer mundo Primer mundo Levantando tres sacos de cemento ¿Te sabes la de chambear? No, primer mundo Le vende limonada Ah, como en todas las películas gringas Sí, sí, sí De los niñitos vendiendo limonada Sí, sí, sí Hola, vine a ver Spiderman Y Krosby Spidivirs Sí, ya lo noté Ya, ya lo noté Como anuncian la silla Como yo la uso Ah, pero al menos puedes poner tu comidita No, pero sí sirve Hola, sí, al menos cumple su función LG Armis Es que, no No nos jure en qué Significa Ya Las góticas bien Eso significa Sí, los colores ya no sellan Aguantaría el No siento mi sed No No, pero ¿Quién va a querer comprar ese Ariel? No, está horrible No Me pudrí 14 años esperando el regreso del espectacular Spiderman Y ustedes le pusieron la voz del camas ¿Cómo? Sí, yo también me enojé Sí, yo también Yo también me enojé No, sí Minimora que pongan a Luisito comunica Que se necesita para enamorar a Gwen Ser ne... No Uy, no Es que yo creo que a Gwen le gustan grandes Sí, sí Por eso le gusta puro moreno nomás Uy, sí, porque ese también es bien Sí, sí, sí Uy, la Gwen se había dormido en la casa del Spider-Punk Uy, no Con la guitarra Con la guitarra Le habrá dado brum Queremos mandar un saludo muy especial para FoxTreex Slayer1809 SolarBlazer Sander Doma-AR64 Justin Roberto Manuel Roberto No, Emanuel Guadera Y Fabricio Portugal Así que estamos muy agradecidos Gracias por unirse Por ser miembros del canal Les mandamos un gran abrazo Y un saludazo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!